¿Cómo dibujar un efecto de goticas de agua? Dibuja un círculo y trata de que sus bordes queden marcados, para lo cual puedes usar un lápiz 8B. Luego harás una sombra como de media luna, la cual será más oscura en los bordes y lo puedes lograr haciendo más presión. Con un pastel rellenaremos esta parte de blanco y difuminaremos con un esfumino o copito todo el área de sombra hasta que quede algo así. Usaré la misma plantilla para delimitar la sombra y la rellenaré de grafito y luego difuminaré. Con una masa moldeable en forma de círculo, quitaré el grafito de esta parte donde rebota la luz y con un bolígrafo de gel blanco añadiré este brillo superior y con el pastel blanco marcaré la luz de rebote. Dibujaré otras cuantas y así me ha quedado a mí. ¡Ahora es tu turno! Lo aprendiste con Chris y esto es Cono Inspiration.